A Galera Ok Y todo el mundo A Bailar Esto es En Febrero Alegría Hay mucha fiesta Todo el día ¿Quién puede bailar y si no bailar se acude en su casa? Suena la congita y todo el mundo baila en la plaza Hay mucha gente Mucha gente Dice mi coro Hay buen clima Mano abajo Mano abajo Mano arriba Y quien puede puede y si no puede se acude en su casa Suena la congita y todo el mundo baila en la plaza Hay mucha gente Baja, baja Baja, baja Ay, despacito Sube, sube, espabecito, sube Despacito ¿Quién puede puede y si no puede se acude en su casa? Suena la congita y todo el mundo baila en la plaza Hay mucha gente Hay mucha gente Oh, 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 oh ¿Quién puede puede y si no puede se acude en su casa? ¿Quién puede puede y si no puede se acude en su casa? Suena la congita y todo el mundo baila en la plaza Hay mucha gente Hay mucha gente Oh, 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 oh Baja, baja Despacito Y sube, sube, suavecito, sube Despacito ¿Quién puede puede y si no puede se acude en su casa? Suena la congita y todo el mundo baila en la plaza Hay mucha gente Oh, oh, oh Y nos estamos yendo Esto es La congita, la congita A galera Y ya se acabó